Hola amigos y amigas hoy os traigo la última parte de El Poder de la Luz, que se titula Los Sentimientos de Bella a veces la verdad es lo más extraño. Espero que guste. Detrás del altar había una puerta, entremos y vimos un jardín de rosas eran de todos los colores. Había en el medio una pequeña fuente decorada con un ángel, también habían mariposas, era como un pequeño paraíso el paisaje más bello que había visto en mi vida pero detrás del ángel había una pequeña niña rubia, me acerqué pequeña como te llamas, ella me dijo Soy un monstruo, antes me llamaba Bella, ahora no tengo nombre. Pequeña porque dice que eres un monstruo, yo solo veo una niña muy linda, ella me miró con aquellos ojos azules, esa pequeña niña era ella la vampira, pero su mirada era diferente, era tan inocente le pregunte que ha pasado, ella sonrió con una sonrisa muy cálida y desapareció niña dijo. Ahora sabemos quién es Bella, es el verdadero nombre de la vampira. Ahora la cuestión es saber qué pasó para que una niña tan agradable se convirtiera en un ser tan malvado. La respuesta está en el diario. Habrá que leer el diario a ver si descubrimos algo. 15 de mayo de 1897, hoy es un día normal como siempre estoy sola con mi caballo así que para cambiar un poco fuimos de paseo por el pueblo. En el pueblo conocí a nuevos amigos cuando me fui vi un libro que se titulaba El poder de la luz de las estrellas, lo cogí y me lo llevé ese libro. Había maldiciones y cómo romperlas de repente vi a un extraño chico. Él se acercó y me dijo. ¿Cómo te llamas mi nombre es Romeo y cuál es vuestro nombre? Mi nombre es Bella como acentra aquí. El serbio dijo tengo mis trucos a lo lejos es Chuba la voz del mayordomo que me decía que entrara no te dejara pasar y se transformó en un lobo blanco. Está un poco sorprendida pero era impresionante. Entremos en la casa y el mayordomo me dijo vómito lóubito. Le mira dijo tranquila no diré nada tienes que irte a descansar. Es muy padre cuando estoy en mi cuarto dije hoy es el día más feliz de mi vida. 16 de mayo 1897, hoy fui a jugar todo el día con mi nuevo amigo lo pasemos muy bien. Aparte de esta página son todas iguales voy a mira por las últimas. 30 de mayo 1897, hoy está lloviendo pero me da igual mi amigo está a mi lado. En la oscuridad vi una lucera tan brillante que decidí ir a ver de cerca las ejilinos llevo a una habitación. La mire bien no podía creer lo que está viendo era una sala de tortura. Pero lo peor es que habían personas que se está riendo pero de que se reían. Mire bien está mis padre no puede ser mis padres son unos monstruos me fui corrido de esa maldita sala. Cuando llegué a mi cuarto Romeo me pregunto. ¿Estás bien? Tranquila yo te protegeré. Él me mira con una cara de preocupación le dio un gran abrazo él me lo devolvió con una sonría dijo. Te voy a enseñar mi lugar secreto. Aquí termina el diario que extraño que habrá pasado. Solo hay dos personas ella y el Romeo si Romeo es el esqueleto. No puede ser porque ella siempre va con un lobo el mayordomo. Porque no se lo preguntamos a ella salimos del jardín fuera de la cueva había un lobo. ¿Romeo dónde está bella? Si soy Romeo que hace bella en el castillo ¿quieres saber algo más? Si ¿quién es el esqueleto? A el esqueleto es de la hija del mayordomo yo pregunté qué pasó. Él me respondió esa luz mato al mayordomo y a su hija por último a sus padre y a mi mejor amiga. A lo que yo respondí entonces la vampira no es bella. Él se puso a reír dijo si es bella pero si la luz mata a una persona inocente se transforma en un ser vivo ahora es igual que yo. Al principio ella lloraba todas las noches pero yo no podía hacer nada un día esa luz dijo los humanos son débiles porque no te vengas punto ella me miro me dijo. Si me vengo seré una asesina inmediata. Yo nunca te odiaré te dije que te protegería. Entonces empezó su venganza pero nos dimos cuenta que alguna persona nos buscaba para acabar con nosotros. Ellos me atacaron. Ella se acercó a ese hombre le arancó el corazón de golpe murió los otros dos se acercaron y mate a uno. Ella mató al otro y nos fuimos corriendo. Nos quedemos en el castillo. La luz dijo. Ay eres libre eres una diosa de la muerte tu deber es mandarme almas. Tu te puede quedar el cuerpo y se fue. Ella me miró me dijo por qué. Yo no sabía que decir él se transformó en un lobo blanco y se fue punto fuimos al castillo y en la puerta ese ser de la luz de repente alguien me dio un golpe cuando me desperté al frente esta niña muy preocupada le dije donde estamos. Ten cuidado voy a ver qué pasa. Cuando ella se levantó se giró una espada le atravesó el corazón de repente vi a todos los vecinos en fila es la maldita luz está riendo mire de nuevo a mis vecinos pero todos están muertos descuartizados dos hombre me sentaron en una silla eléctrica de repente esa va mi pira vino. Yo grité bella. Ella me miró sorprendida me dijo. Como sabes mi antiguo nombre no habrá leído mi diario. Si que está pasado al lado de ella apareció el lobo blanco pero los dos están muy tristes. Cuando me di cuenta encendieron la silla eléctrica. Que doloroso era me quemaba todo el cuerpo cuando desperté estaba en la cueva. Ella está a mi lado igual que ese lobo. Ahora eres como nosotros ya no eres humana ahora el esqueleto que descansaba que es Nina. Ella no había superado la prueba. Ella no había sufrido tanto como tú. Ahora estoy en este sitio que irónicamente es un paraíso. Donde hay muchas flores y un pueblecito donde la muerte descansa. Yo que soy otro hombre lobo que vive tranquilo. Bella está siempre con Romeo a veces buscamos algunas víctimas así tenemos fuerza todos los días. Pero en el fondo echo de menos al ser un humano. Aquí termina la creepypasta es verdad que el ser humano hemos matado a otras personas. Porque eran diferentes o porque no creían en las demás personas. no es así.